Venga, va, que voy a traer. Venga, ya lo saco así, lo saco, lo saco, lo saco. Y ahora meto las manos dentro. Venga, va. Es que a lo mejor la uña... Está estriado con puntitos. Sí, sí, venga, va, que voy. Eh, estoy guapo, eh. Es que no veo nada. Las rocas. Este mira. Ya no me sale. Es que me tiré a casa a los mocos. Es que me vi el anjarón para que se me agrandara el corazón. Ahora bebo. Y... Vaya, abre, se pone aquí en la punta, que no coja aire. Y ya nada más que desenroscar. Va desenroscando, va desenroscando. Hasta que ya llegue, pues, al final. ¿Veis? Cómo cabe aquí todo. Ahí. ¿Veis? ¡Ya lo inflo! Ya, ya está el agua dentro. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Mira!